¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Qué relación lleva con su hijo? ¿Cómo se lleva? Bien, lo sonrido. ¿Qué drogas consume su hija? No drogas. No esa noche, tal vez. No drogas. ¿Sabe el nombre de los amigos que estuvieron a la playa con su hija? Ninguno. Es una escuela nueva. ¡No me hagas esa sala! ¿Qué? ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ella no. ¿Usted sabía que la molestaba? No hagas esa sala. ¡Gracias! 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 Gracias.